¿Vamos a una prueba o quieres que le demos? Creo que ya no, vamos bien. Dale. Va. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar. ¿Dónde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar? Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. ¡Suscríbete al canal! Te miro y me miras amor, te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto así, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti.